Siento un I cuando me besas de la cabeza, me bajas los pies Siento un I como una energía de noche y de día, yo no sé por qué Epa, wepa, quiero ver cómo te sueltas Baila conmigo esta pieza y repítelo otra vez Siento un I cuando me besas de la cabeza, me bajas los pies Siento un I como una energía de noche y de día, yo no sé por qué Epa, wepa, quiero ver cómo te sueltas Baila conmigo esta pieza y repítelo otra vez Me gusta tu side, no tienes strike, cuerpo de modelo como de design No tiene vacío el brain, peligrosa como la bla pa' todo en contra strike La tina ganó, ella no es Messi, la copa ganó La gente hasta full no la llamen, ya no, a ti te pichea, a mí no Una parcerita pa' bailar, la 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 Una parcerita pa' guayar, la 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 Esto es una chispa, muévelo Esto es una chispa, muévelo